Pedazo de luna La caribeña ¡Visuela! Escuchan a la gente de Radio Santa Victoria Pero la caribeña es mi corazón La caribeña es mi corazón Pedazo de luna Mi corazón ya está buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Nada ha cambiado Mi corazón sigue chupando Te encontraré Y no te dejaré 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 Pedazo de luna Mi corazón ¿Dónde te has ido, cariñito? Qué lindo es el amor Qué lindo Y las palmas arriba Estamos de fiesta, Chiclayo Este es tu aniversario Radio Santa Victoria ¡Iván Cúbas! ¿Dónde estás? ¡Dónde ves! Ahí está Iván Cúbas Tú eres el culpable de todo esto Pedazo de luna Pedazo de luna Mi corazón ya está buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Nada ha cambiado Nada ha cambiado Mi corazón te sigue amando Te encontraré Y te mataré Pedazo de luna Mi corazón ya está buscando Y no te dejaré 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 Pedazo de luna Mi corazón ya está buscando Mi corazón ya está buscando Cariñito ¿Dónde están las mujeres solteras? Las mujeres solteras Las mujeres solteras Yo no sé dónde irán Y con quién chuparán Te extraño cada día Más que más Pedazo de luna Mi corazón ya está buscando Mi corazón ya está buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Nada ha cambiado Mi corazón sigue chupando Te encontraré Salud, salud, salud Para Kimberly Fuentes Para Kimberly Fuentes Para Kimberly Fuentes Para la producción Y toda mi gente maravillosa Que está gozando